Ya sé que es jugar con ventaja, hacer un poco prospectiva, pero si hubieran presentado a Michelle Obama, lo hubieran tenido mejor. Es una persona carismática, pero parece que detesta la política. No lo sabemos realmente, si Michelle Obama hubiera tenido que hacer una campaña completa, es una persona a priori, que se considera muy popular en las encuestas, pero no sabemos realmente, habría que verla funcionando, y sobre todo meses y años de campaña para ver si podría ganar las elecciones presidenciales. Muchos demócratas lo desearían, pero no creo que en la práctica no parece que vaya a ser una posibilidad.